Ante la difícil situación que estamos viviendo, haríamos cualquier cosa con tal de encontrar un refugio, donde seamos protegidos de la tormenta y la tribulación. Pero también un lugar donde no experimentemos el frío de la soledad. Sí, el calor y la acogida de un amor que no pasa nunca, que llega al extremo de entregarse por ti y por mí, y aún más, de quedarse entre nosotros. El amor del sagrado corazón de Jesús. Existe un camino, corto, seguro y cierto, que nos conduce a Él, el mismo que Él se escogió para venir a nosotros, para liberarnos del temor y salvarnos del dominio del pecado y de la muerte. La Virgen María, el corazón inmaculado de nuestra Madre, es ese verdadero camino y refugio. Acompáñanos todos los sábados en esta nueva sección y entremos juntos en este seguro refugio. María, nuestra Madre, nos formará y hará que profundizando los mensajes de sus apariciones, seamos auténticos apóstoles en estos tiempos de oscuridad y confusión. Y se cumpla en nosotros y en toda la humanidad su promesa. ¡Al final, mi inmaculado corazón triunfará! Dios los bendiga. Bienvenidos a este programa Refugio y Camino. Soy la hermana Teresa. Yo soy la hermana Estela Maris. Y en este programa vamos a profundizar acerca de los mensajes que nuestra Santísima Madre ha dado a la humanidad a lo largo de los siglos. Ella, como madre y maestra, quiere enseñarnos como lo hacía con los apóstoles. Quiere hacer de nosotros los apóstoles de los últimos tiempos, como decía San Luis María el Niñón de Montfort. Por eso, sus mensajes son lámpara para nuestros pasos en este tiempo de oscuridad por el que estamos pasando. Descubramos primero el nombre de este nuevo programa. ¿Por qué Refugio y Camino? Una de las apariciones más importantes de nuestra Madre Santísima, por no decir la más importante en la historia, es la ocurrida en Fátima, Portugal. Por eso haremos mención de ellas en estos programas. En la segunda aparición, el 13 de junio de 1917, la Virgen María le dice a la sierva de Dios o Lucía, luego de confirmarles que sus primos Francisco y Jacinta iban a ir al cielo y ella se debía quedar un poco más de tiempo en la tierra. Le dice, No te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Bellísimas palabras que hoy también resuenan en nuestro corazón, porque en estos días de incertidumbre y de zozobra que nos pueden llevar a la ansiedad o a la desesperanza, nuestra Madre nos recuerda que su corazón inmaculado es nuestro refugio. ¿Y qué es un refugio? El diccionario dice que un refugio es aquel lugar o construcción donde nos resguardamos de los ataques del enemigo. ¿Y nosotros tenemos enemigos? Sí, claro. En la Sagrada Escritura dice que desde el principio nuestro enemigo es el demonio. San Pedro dice, El demonio ronda como león rugiente buscando a quien devorar. San Pablo en su carta a los Efesios dice que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra potestades, principados, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Por eso la Sagrada Escritura nos deja claro que existe un enemigo acérrimo, terrible del hombre, que es el diablo. El catecismo de la Iglesia nos dice que el diablo y los demonios son ángeles caídos porque rechazaron libremente servir a Dios y a sus designios. Su opción contra Dios es definitiva y quieren arrastrar al hombre a esa misma rebeldía. Sin embargo, el demonio no es el único enemigo de nuestra alma. Tenemos dos más, el mundo y la carne. El mundo como el dominio del demonio sobre la tierra y los hombres. El hombre es tentado y arruinado por el espíritu del mal, por ese príncipe de las tinieblas. La carne como ese hombre carnal que se aferra a su modo miserable de pensar, esperar y amar, que rechaza ese auxilio del Espíritu Santo que lo purifica y lo hace que sea un hombre de fe. Es importante también darnos cuenta que el espíritu del mundo hedonista, materialista, acomodado y ruidoso ha logrado convencernos astutamente de que no existe para el hombre, para su alma, por tanto para su salvación, un enemigo. Lo ha caricaturizado de tal manera que parece una locura pensar que podría existir. El mundo nos dice que sí existen enemigos, pero todos ellos reducidos a un plano material. Es decir, que más de preocuparnos e estar dispuestos incluso de dar nuestra vida para salvar nuestros cuerpos, hemos de estar dispuestos de dar nuestra vida para salvar nuestras almas, pues de ellas hemos de dar cuenta ante Dios. Por eso es necesario buscar ese refugio seguro, para salvaguardar ese gran tesoro y protegerlos del peligro. Es nuestra Madre Santísima ese refugio seguro. Su corazón inmaculado es el camino que nos lleva al cielo. Dice el Señor, ancho es el camino que lleva a la perdición, y angosto el que lleva a la salvación, pero son pocos los que lo recorren. Ese camino, angosto pero seguro, es nuestra Madre Santísima. Ese camino es el que ha elegido nuestro Señor, nuestro Redentor, para venir a nosotros, y es el mismo que quiere que cojamos nosotros para volver a Él. Es decir, que seguir el consejo de Nuestra Madre Santísima en las bodas de Caná, cualquier cosa que Él nos diga vosotros hacerla, es recorrer ese camino que nos lleva a la vida, a la eternidad. Consagrarnos entonces al Inmaculado Corazón de María, es contar con un refugio y caminos seguros. Es no estar solos nunca, como la Santísima Virgen lo prometió a Sor Lucía. Es estar completamente protegidos en los momentos de tormenta, de tribulación. Es estar en las manos de Dios, es estar en el corazón de Jesús, porque el corazón de la Madre es el corazón del Hijo. Nos dice San Alfonso María de Ligorio, en su libro Las Glorias de María, que había una Sor Catalina de San Agustín. Ah sí, ya recuerdo. Ella era la que en su época había una señora que vivía una vida de pecado desde su juventud, y aún en su ancianidad llegaba la misma vida obstinada de perversión. Sí, y acabó rechazada por todos y muriendo en una cueva apartada de la ciudad, sin recibir los últimos sacramentos. Sor Catalina rezaba por todas aquellas personas que oía que habían muerto, pero por esta desdichada ni pensó en rezar, porque todos pensaban que ya estaba condenada. Sí, pasaron cuatro años, y un día se le apareció a la religiosa un alma en pena que le dijo, Sor Catalina, qué desdicha la mía, tú encomiendas a todas las almas a Dios, y de mí no te has compadecido. Sí, y Sor Catalina asustada la miró y le dijo, ¿pero quién eres tú? Y le dijo el alma en pena, yo soy aquella desdichada que murió en una cueva. Y miren lo que la desdichada le dijo a Sor Catalina cuando ésta le preguntó, asustada y asombrada, de si ella se había salvado. Le dijo, Sí, me he salvado por la misericordia de la Virgen María. Cuando me vi a las puertas de la muerte, viéndome tan llena de pecados y abandonada de todos, me volví hacia la Madre de Dios y le dije, Señora, tú eres el refugio de los abandonados. Ahora yo me encuentro desamparada de todos, Tú eres mi única esperanza, solo tú me puedes ayudar, ten piedad de mí. La Santa Virgen me obtuvo un acto de constricción, morí y me salvé. Y ahora, mi reina me ha otorgado que mis penas se abreviaran, haciéndome sufrir en intensidad lo que hubiera debido purgar por muchos años. Solo necesito algunas misas para librarme del purgatorio. Te ruego las mandes celebrar, que yo te prometo rezar siempre, especialmente a Dios y a María por ti. Es verdad, esta historia nos recuerda lo dicho anteriormente. Estos peligros que ahora estamos viviendo, como las pandemias y demás, ciertamente nos alarman y requieren una atención de nuestra parte en miras de preservar nuestra vida. No obstante, la Virgen de Fátima nos advierte que nos hayamos expuestos a males mayores. Por eso, en la aparición del 13 de julio de 1917, le dijo a los pastorcitos cuando les mostró el infierno, Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacéis lo que os voy a decir, muchas almas se salvarán y habrá paz. Y más adelante añadió, Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la grande señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Y para que este triunfo se lleve a cabo en nosotros, en nuestras familias, en la humanidad entera, la Santísima Virgen nos ha dejado a través de Sor Lucía la devoción de los cinco primeros sábados de cada mes. Veamos lo que dice. Di que todos aquellos que durante cinco meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el Rosario y me hagan quince minutos de compañía, meditando en los quince misterios del Rosario, con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Aprovechemos este día, primer sábado de mes. Y además, hoy se cumplen 101 años de la partida del cielo de San Francisco Marto, pastorcito de Pátima, para unirnos con nuestra Madre Santísima en esta devoción que ella misma nos ha enseñado. Anexo a este vídeo, encontrarás indicaciones para hacer esta práctica en tu casa, con los tuyos. Entremos en el refugio que el Señor mismo nos ha preparado para estos tiempos tan difíciles. y tomemos fuerzas con la promesa que nos hizo Nuestra Señora. ¡Al final, mi inmaculado corazón triunfará!